San Juan Gichicovi es un islote musical, es una extensión territorial que se conformó al pasar de los años. El registro más antiguo que se tiene sobre la existencia de la jarana en esta región data de 1777, es decir, la música de jarana tiene 244 años de existir y de permanecer en constante cambio. Hoy en día se dice que San Juan está ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, la zona Mije Baja, la disputada zona Zapoteca y el Sotavento. Sobre esta última categoría, Alfredo Delgado Calderón la define de la siguiente manera. Una rica y variada expresión de rasgos culturales conforman actualmente la identidad del jarocho sotaventino. El son jarocho, con sus fandangos, afinaciones, creencias, técnicas, instrumentos musicales, ritmo, sones, etc. Se toca desde el puerto de Veracruz hasta Huimanguillo, Tabasco, San Juan Gichicovi, Tuxtepec, Ixcatlán y Ojitlán, Oaxaca. Y es un elemento cultural que comparten mestizos, nahuas, popolucas, mijes, mazatecos, zapotecos y chinantecos. De hecho, el complejo cultural implícito en el son jarocho bastaría para definir al sotavento como una región cultural. Sin embargo, hoy en día y gracias al trabajo etnográfico extenso que hemos realizado, no podemos compartir la idea de que la música de jarana y el son jarocho sean lo mismo, ni que compartan la misma región cultural. Sí, los jaraneros mijes hacen música con jaranas, pero no así son jarocho. Existen diferencias estilísticas evidentes y comprobables que vertemos en este canal para sustentar nuestro argumento. El son jarocho y la música de jarana de Gichicovi solo se hermanan por el instrumento que emplean para su praxis musical, la jarana. Por otro lado, gracias a que San Juan se ubica en diferentes regiones al mismo tiempo, decidimos crear un mapa local autónomo. Esto lo hacemos como una medida de registro y no como una guía fría y congelada. Naturalmente, la música de jarana no va a permanecer siempre en el mismo lugar, ni va a sonar siempre igual. Casi voy a tocar uno de los zones preferidos que tengo pero no sé cómo se llama porque aquí en la comunidad tocamos varios zones pero no sabemos su nombre sin embargo lo tocamos y no no y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.